Este es un vehículo que para lo que es el camping municipal, un camping que tiene más de mil metros entre la entrada y el arroyo San Lorenzo va a traer una solución importante al camping municipal porque la realidad es que se cumple una tarea importante entre las cabañas, las piletas, los parrilleros y bueno, llevar y traer cosas es indispensable y hay una motito que a veces cuando hace frío o en el invierno la verdad que esto con puertas cerrado es una joyita que los trabajadores lo van a poder disfrutar una inversión en el orden de los 200 mil pesos, ya queda, la presentación la hicimos aquí porque ya a partir de este momento se lo dejamos a los trabajadores ¡Suscríbete al canal!